Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida ¿Por qué? Eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor De tabú de no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe que dirán Mañana Sin que nos importe que dirán Sin que nos importe que dirán Sin que nos importe que dirán ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y en mi cual es el plan Y en mi cual es el plan Y en mi cual es el plan